El evento solidario de Hip Hop en familia y bueno, todo es a beneficio. Van a venir gente de afuera, de la parte de Jujuy, San Pedro, Ledema, El Carmen, Monterico y Perico, van a estar viniendo a competir. ¿A beneficio de quién? A beneficio de recaudar ropa, alimentos no perecederos a personas en situación de calle, pero en este caso voy a mandar al Hogar Encuentro con Dios y Hogar Virgen de Guadalupe. El evento se va a realizar en el anfiteatro de Sivisivi a partir de las 5. Entonces, ¿va a tener la modalidad de concurso o va a ser participativo? Modalidad de concurso, bueno, se hicieron clasificatorias en parte de la provincia de Jujuy y van a venir gente para, como ganaron, van a venir hasta acá para competir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!